Hola chicos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy voy a hacer algo totalmente diferente por ya casi llevar, digo no, ya llevo dos años en YouTube, la verdad, y quería un poco agradecer y un poquito comentar un par de cosas. Mira, aquí les muestro a mi Ibi, que es la nueva integrante de mi familia. Tiene poco tiempo ya conmigo, como tres meses, creo, cuatro. Es una hembra hermosa. Es una nueva integrante curiosa de la vida, así que la voy a dejar por ahí. Y nada, bueno, más que todo este video es porque yo llevo dos años y un poco más en YouTube y la verdad que ha sido una experiencia única con respecto a lo que he hecho en sí, en mi vida, en distintas cosas, en como trayectoria, o sea, como trabajo o como otro tipo de cosas que no... que no tienen que ver con lo que hago como joyo, como algo de... no sé, como algo diferente, como algo que yo sí, o sea, no sé, algo como mi trabajo es una cosa y lo que amo hacer en la vida es otra. Eso no quiere decir de que... disculpen eso, ¿eh? Eso no quiere decir de que... mierda. Eso no quiere decir de que... de que mi vida no sea totalmente feliz, ¿no? Es feliz, pero cada uno tiene que ver con sueños o cosas que uno quiere como lograr o objetivos o cosas de vida. Entonces son diferentes, ¿no? Yo creo que en el tiempo que yo llevo tengo que agradecerle a mucha gente, como por ejemplo a Alejandro, como por ejemplo a Benjamín Kings, por ejemplo, como por ejemplo a Yert 12, por ejemplo, como por ejemplo a Oscar Eduardo, que también me ha apoyado bastante, Sebastián, por ejemplo, hay un montón de gente, Uriel, por ejemplo, también, Uriel me ha apoyado muchísimo también, un montón de gente me ha apoyado muchísimo en este trayecto, a Juan David, y podría nombrar un montón de otros, Sebastián, Francisco Torres, y bueno, hay un montón de gente, como les digo, que me apoya Camilo, que probablemente, bueno, no sé, para mucha gente no sea tanto, pero para mí sí es suficiente, Kevin, Jesús, y un montón de gente que podría seguir nombrando también, por ejemplo, acá tengo a... Silvio Ventejero, tengo a Gabriel Royas, Royce, perdón, disculpen, a Martín Sepúlveda, tengo por ejemplo a Alan, Alan es también un gran amigo de YouTube de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no lo tengo acá agregado ahora, pero he grabado con él, y es muy amigo mío, y también me ha apoyado muchísimo en lo que es mi canal y todo, y creo que ya llegó como un momento donde ya sé lo que quiero, por lo menos, o sé dónde voy con respecto a YouTube, y creo que es como el momento donde tengo que agradecerle a todos y como que seguir diciendo gracias por todo lo que han hecho por mí, gracias por todo lo que he podido lograr gracias a ustedes, y ya voy a llegar casi a los 2.000 suscriptores, fíjense de arriba, y estoy muy agradecido por eso, la verdad, no es fácil, no es simple, es una cosa continua, una cosa diaria, constante, y hay que meterle mucho empeño a esto si realmente quieres salir adelante en algo, y generar en la vida, pero esto también es un reto complicado, entonces nada, eso, más que todo les quería agradecer, les quería comentar que estoy muy feliz, la verdad que esto es lo que me encanta hacer, y lo voy a seguir haciendo a pesar de que hay gente que opina mal, hay gente que habla bien, o lo que sea, no interesa, al final lo que importa es lo que uno quiere hacer de uno mismo, en general en la vida, y eso chicos, les quiero nuevamente agradecer por todo, por todo el apoyo, por todas las visitas, por todos los comentarios, por todo, que me hacen feliz, me hacen reír, me hacen muy feliz, me hacen reír, me hacen agradecer todo, la verdad que por haber comenzado hace 2 años atrás a hacer esto, y creo que es algo genial, este por ejemplo es Zen, este es el macho de la casa, el macho de los bronzones, y ustedes creo que ya lo conocen, pero él es, él es mi amor de la vida, y es una cosita hermosa, y eso, agradecerles por ver mi video, agradecerles por comentarme, agradecerles por dejarme likes, agradecerles por cada comentario que hacen, y por cada risa que les puedo sacar, a pesar de que no sea tan chistoso, y eso, la verdad que quiero seguir con esto, quiero continuar con esto, voy a seguir haciéndolo eternamente, así tenga una persona que me apoye 100 o 1000 o 1 millón, no voy a cambiar como persona, ni lo que hago, si quisiera más o no, la verdad que he crecido mucho, y crecí más de lo que pensé, en 2 años, la verdad que no esperaba tener 2.000 suscriptores nunca, y aquí estoy, así que eso, no se olviden, chicos, suscríbanse, déjenme likes, comenten, y acuérdense que hoy en día, YouTube ya agregó la campanita, que viene a ser esta campanita, ¿a dónde está la campanita? esta campanita, así que, a esa campanita tienen que hacerle click, para que le lleguen mis notificaciones de mis videos, y nuevamente les agradezco, muchas gracias a todos, si no nombre a alguien, discúlpenme, no, no me sé todos los nombres, pero intento, siempre estar al día con todos ustedes, y agradecerles por todo lo que han hecho por mí, así que, ese es como mi video, de agradecimiento, de los dos años en YouTube, y, si esto es poco para ustedes, discúlpenme, pero, es lo que creo que, tengo que hacer, y lo que tengo que decirles, y agradecerles por todo, así que eso, cuídense, y los estoy viendo en alguna otra, grabación que haga por ahí, chau.